En noticias de salud y bienestar, se ha popularizado el uso de productos que contienen aceite de CBD. ¿Sabe qué es y cómo se usa? El doctor Caseín González nos acompaña para hablarnos de ello, además de los beneficios y contraindicaciones que deberías saber antes de usarlo. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Anabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, entonces, antes que nada, hay que saber lo más importante, ¿no? Es que existen dos hierbas, la marihuana y también la hemp. Exactamente. Estos pertenecen a un grupo de plantas que se llaman los cannabinoides, que son el hemp y la marihuana. Existe el hemp, la diferencia entre estos dos es que el hemp está mucho más rico en CBD que THC, que es la parte psicoactiva, irritativa para el sistema nervioso que tiene la marihuana. Esta es la diferencia entre hemp y la marihuana. Y también sabemos que estas dos hierbas se ven muy parecidas, prácticamente idénticas. Exactamente. Si tú las miras las dos, las dos se parecen igual. Por eso hay que tener mucho cuidado y ver cuál es la que estás usando. Muy bien. Ok. Entonces, ahora hay que hablar de ese aceite, ¿no? Se extrae de la hemp. Exactamente. Este aceite es, en altas concentraciones, se extrae del hemp. Entonces, una vez que este aceite se extrae, se recomienda que cuando vas a usar este aceite de tipo, y fíjate, una cosa interesante, se vende como suplemento, no como medicamento. No está demostrado de que esto es un medicamento y los beneficios que se proclaman que tiene el CBD no están todos completamente estudiados. Sí, porque yo de hecho los he visto en el supermercado. Exactamente, pero lo ves como suplemento. Exacto. Solo que ha hecho el gobierno federal, ha liberado la producción del hemp y del CBD como un suplemento, pero no como medicamento. Quiere decir que si alguien le vende el CBD diciendo, por los efectos medicamentosos que tiene, no está aprobado. Ok. El aceite de CBD funciona en el sistema neurológico. Exactamente. Nosotros, fíjate, todos nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema cannabinoide. Son receptores que tenemos a través del cuerpo, que están en todo nuestro cuerpo y que ahí es donde actúa la marihuana, la marihuana, perdón, el hemp o el CBD. So, este CBD, lo que dicen, lo que proclaman los fisiólogos que han estudiado esto, es de que el CBD actúa directamente sobre el sistema inmunológico y neurológico, estimulando las células y yendo al centro de la célula, que se encarga de reparar todo nuestro organismo. Es lo que dicen, que cómo trabaja. Que cómo funciona, exacto. Platíqueme de las vías de administración. So, las vías de administración pueden ser variadas. Se puede comer en comestible, puede haber en aceite, que te lo puedes poner debajo de la lengua, puede haber también parches muchas veces. So, hay muchos tipos actualmente. Ok, y hablamos un poco ya sobre los beneficios, ¿no? Exactamente. ¿Qué podría decir? Son los beneficios, fíjate, se proclama y que recuerden, no estamos promoviendo, esto es lo que se dice, que de las cosas positivas que tiene, dice que se puede usar para la ansiedad, para la depresión, la insomnia, el síndrome del colon irritable, enfermedades inmunológicas, dolores, la artritis reumatoide, el lupus, incluso dice que se puede usar. Muy bien, bueno, pues ahí lo tiene. Así que hay que hacer su tarea antes de utilizarlo. Exactamente, hay muchos tóxicos. Muchísimas gracias, doctor Cacén. Gracias, Ana B. Gracias, Ana B.